hola amigos muy buenas noches váyanse conectando por favor váyanse conectando todos los que vayan a estar en este light hola hola cómo están todos amigos y compañía hola soy Paco Santín soy Paco Santín del canal Escalofríos PS y me encuentro una vez más en casa del Pipa Guadalupe Salcedo hola Abraham Reyes saludos Paco gracias cómo están todos amigos conéctense empiezan a compartir Laura Frías saluditos gracias Margarita hola cómo está suerte gracias Peñalosa gracias Jorge Rodríguez gracias saludos del Tlaquepaque Tlaquepaque Jalisco gracias Lulucuquis que gracias soy Mayela gracias pelo lindo gracias Yuride Gil hola cómo están venimos a hacer una exploración a la casa de Pipa nuevamente el equipo de Escalofríos PS pero hoy traemos un invitado especial bueno aquí está el Pipa aquí está el Pipa Tattoo ya preparando con su cámara y toda la cosa yo voy a grabar detrás de cámaras él va a grabar detrás de cámaras exactamente aquí en la casa del Pipa Tattoo les venimos a hacer un nuevo live saludos hasta Coahuila hola saludos hasta Japón Laura cómo estás Fernando gracias no me marquen se me está cortando el live no no me marquen por favor a ver si no es este le estamos esperando saludos al Pipa saludos saluditos saludos al Pipa ¿a cuál número te marcaron? al al que soy a ver si no es el fan que viene por eso es el fans va a venir un fans por eso estamos transmitiendo desde la casa el Pipa ¿traes este saldo? tú, tú no, no dile que no me marquen porque ah, dejen a que para abarcarme un número a ver ya llegó amigo nuestro invitado Bandota es una persona que es muy asustadiza y quiere vivir la experiencia es la primera persona que va a vivir la experiencia de mi casa Entonces este Va a haber risas Va a haber risas Es una casa que en verdad asustan Pero esto va a estar medio chusquillo Aquí está Vero Padilla Que también viene con nosotros Buenas noches, saludos a todos Conéctense rápido Ya somos 40 Donen por favor Donen porque tenemos mucha hambre Allá viene Arely y Braulio Palomar Ahora si Venimos todo el equipo completo Aquí está Braulio Buenas noches Saludos, saludos Hola, buenas noches a todos Compartan por favor Jorge Rodríguez, muchísimas gracias Hola Fernando, gracias a todos Ya somos 43 Vamos subiendo, vamos subiendo por favor Compartan, compartan Y aquí viene el invitado Donen los invitados Los invitados son dos Vamos a presentarlos de una vez Así es Hola Mario ¿Cómo estás? Muy bien ¿Ya listo para entrar a la casa? Adelante ¿Me ayudas a hablar? Vamos a presentar a tu compañero Al que viene contigo Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos Estamos transmitiendo totalmente en vivo Por YouTube Por YouTube Por el canal Escalofrios PS Vamos a entrar a la famosa casa del Pipa Tattoo Para que vivas la experiencia Nos acompañen ustedes En esta casa todos sabemos que pues Asustan ¿Sí? Pero pues no creo que te da ahora tanto miedo Mario Porque venimos todo el equipo Viene Arely Viene el Pipa Viene Vero Viene Braulio Y pues aquí tu amigo Paco Santini Conéctense Conéctense por favor Compartan Por favor Compartan 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 Ya habías oído hablar de la casa de Pipa Porque se supone que Tú querías vivir la experiencia de Echar, echar, echar No Ah Ah Viene medio entradón Ah, ¿sí? Ah, vienes entradón Vean Bien, bien dijiste Ya, ya Le quisimos dar la bienvenida Pero dicen que ya Que rápido A lo que vamos A lo que te truje chencha, ¿no? ¿Tú ya habías vivido alguna experiencia paranormal o no? ¿Ya habías vivido alguna experiencia paranormal? No No ¿No? ¿O qué es bueno? Es que no es la que pasemos los espíritus No, pues Bien, él Él dijo Una vez, compañeros Una vez que él quería vivir Una experiencia Paranormal Paranormal Pero dijo Yo Si voy Voy con Arely La vidente Y no Me le voy a despegar Y voy a traerla siempre Agarrada de la mano Y aquí está Vean ¿No me estoy rajando? Vean ¿Y dónde me puse? No Sí No me va a tener que soltar Oye No No Se puso bien cabrón No Ya, pues ya no puedo Vale, pues vamos a entrar a la casa del Pipa Vean los que estamos entrando Ya entró Vero Los invitados Que son los que quieren vivir la experiencia Ya entró Braulio Ya entró Arely Aquí va el Pipa Y aquí voy yo ¿Ok? ¿Esto se puede? La neta Ellos sí quisieron vivir la experiencia, amigos Dejen nomás decirles la reseña rápido Ellos son dos muchachos que Este Hoy en la mañana me dijeron que habían pasado por aquí por afuera de la casa Y que habían visto a una señora por dentro Y aquí murió una señora de esquizofrenia Y pues hoy vamos a A vivir la experiencia con ellos Ahora sí andamos todo el equipo completo Aquí está Arely Está Mario Está su amigo Está el Pipa Vero Braulio Y pues vamos a empezar a vivir la experiencia Todos sabemos que aquí asustan Sí Y machín Sí Y bastante Y bastante Sí El Pipa es la onda Así es José Jorge Rodríguez El Pipa es la buena onda Y pues aquí está Lo que le vamos a regalar a Mario Si no se asusta Esto se va a llevar hasta su casa Mario El porta espejo El porta espejo El porta espejo Hola hija de la luna oscura oficial Muy buenas noches a todos Los que están bien Vean eh Pásate adelante Pásate adelante Para que vean Como estamos Ya nos asustaron Ya empezó Ya Vamos a trabajar Con una sola lámpara Hola Por el poder de la luz Por el poder del amor Aquí estamos todos ¿Sí? ¿Con tu lámpara está bien? ¿Sí? ¿Con mi pura lámpara? Ajá Vale Compartan amigos Compartan Estamos a la casa Del Pipa Tattoo Aquí está Mario Mira Aquí está A ver Allá Allá Hola Vienen a visitarte A la niña O a la señora Que Que se manifiesta aquí Te traigo Dos personas Que vienen a visitarte ¿Podrías darle la bienvenida? Y todos los lives Todos los lives Es eso Se mueve O sea Voy a moverlo A ver si se como le pegué Y Es como si alguien lo moviera De atrás Pero se mueve todo En un live En la ventanita Ahí nos está Somando allá Ahí se ve una cara De una niña Bueno De una niña De una niña De una niña No íbamos a transmitir hoy Pero hoy traemos A dos invitados Que Desde cuando querían vivir Una experiencia paranormal Y Pues aquí estamos viviendo La experiencia En casa Del Pipa Manifiestate Aquí con A un lado de Mario Aquí es donde salen Y no se me quedaron Aquí Aquí es donde salen Ahí me quedaron El pelo Y así Y no me soltaban Y yo venía corriendo Porque Dije que onda Y no pude llegar Voy a tomar de frente A los invitados Voy a tomar de frente Yo me desabroché las agujetas Me desabroché las agujetas Bien Vamos a guardar tantito silencio Porque a lo mejor Dicen las personas Que porque estamos hablando No se manifiestan Las entidades Hola Cabrón se me cansó El brazo Aquí es la luz Se vio algo que salió así No mames Te lo juro No lo vi No lo capté ¿A dónde? Quieren que pasemos A la cocina Ok Andale Pásate Pásate Saludos 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 a Vanessa Silva Gracias Fernando Ballesteros Gracias por estar moderando Gracias Gracias ¿Sí pasó? Ay cabrón No le hagas eso A ver vamos a estar aquí en el cuarto Y vamos a apagar la luz Pero quiero que estemos todos aquí adentro Todos 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 Para que no piensen que Estamos haciendo algún ruido Aquí está Pipa Vero Braulio Arely Mario Chava Y aquí estoy yo Vamos a apagar Voy a bajar un poquito la intensidad de la luz Hola Te encuentras aquí Aquí está una niña Que se puede manifestar Alguna viejita Voy Atrás 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 ¿Se escucharon? He escuchado Atrás Se escuchó que alguien está respirando Se escucha que alguien está respirando Shhh 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 ¿Te encuentras aquí? Shhh 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 ¿Nos podrías dar una muestra que estás aquí? Shhh 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 Dice Didi González Que en la puerta ¿En qué puerta? ¿En cuál puerta? Está el pipa En la puerta está el pipa Que en la puerta de la ventanita Que se vio algo en la puerta de la ventanita Que se asomó una niña Que donde está la vidente, sí ¿Necesitas algo? Se escucha que alguien está Les dijo vete Y ahorita dijo el El ente, vete de aquí Que se escuchó que dijeron vete de aquí Dice que alguien no le simpatiza ¿Se molesta? No me enséptese ahorita, por favor Baja un poco la luz Ay, perdón, perdón No le quité el sonido al celular Pero sí puedo, no estoy transmitiendo No puedo A ver, ven ¿En cuál puesta fue el pipa? Ahí, acá está Aquí está Aquí está Aquí está No pasa nada ¿Quién me jaló la mochila? ¿Quién me jaló la mochila? ¿Quién me jaló la mochila? No mames Aquí está Aquí está ¿Te encuentras aquí? Vamos a bajar un poquito más a los amigos Hola Les toquen tres veces Tres toquidos Toca tres veces Cuiden al pipa, por favor Que él es el más sensible Sí, porque me conoce a Martín Y niños, a todos los que van llegando Nos ayudan a compartir Gracias, ayudan a compartir Por favor Es un 101 personas Las que estamos viendo Este live La niña busca mucho a la chica de rojo Es la vidente Sí, es la vidente Es la vidente Ya compartí, Paquito Muchas gracias Muchas gracias a los que están compartiendo Y a los que vieron a la niña Que estaba aquí parada Por favor Ay, puta madre Espérate, espérate Ir al cuadro Ay, no mames ¿Dónde vas? Carajo Mira las puertas Mira A ver Este ¿Dónde está? Ok Nomás para que vean Que aquí estamos todos Los que estamos entrando ¿Viste a la señora? Sí En el cuarto En el cuarto Que siempre está A ver Voy a explicar lo siguiente Un amigo mío Voy a Que está aquí Aquí en este live Pasó en la tarde Por aquí Por esta casa Dice que vio una señora Que estaba Dentro de la casa Precisamente Donde se mueven La ventana Los cristales Me dijo que Él pasó Que venía de una fiesta De una comida Y que vio que una señora Estaba por la parte de adentro Entonces fue y me dijo Oye Sabes que Paco En la casa del Pipa Tattoo Ahorita vi una señora Que estaba en la parte de adentro Ya sé ¿Y por qué la tienen encerrada? Acá está loco Vamos a escuchar ¿Qué cabrera? Nosotros escuchamos algo Digo Pues a ver Vamos caminando para allá Para allá ¿Por qué? A ver Más que traigo Unas agujetas desabrochadas Y me voy a dar un putazo Mira Mario Te vamos a regalar esta Para que traigas a tu casa Wey Chinga su madre Uy ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon? Sí Hola 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 Tranquilos 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 Puta madre Ay wey Tranquilos Tranquilos El Pipa no puede entrar a este cuarto Amigos Porque él siente Cosas bastante extrañas Y bastante raras aquí Así que vamos a tratar De que no entre el Pipa A este cuarto Ay baboso Las escucharon los perros Como siempre Vean amigos Aquí vienen todos Aquí está Eli Chava Mario Paco 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 Mande Mira Paco Ay paposo Ay paposo Ay paposo Ay Ay hijo de la chingada No mames Disculpen la rocería Pero Se nos aventó a la puerta La puerta La puerta Esta se nos la aventaron Ay hijo de la chingada Mira Braulio Aprovechame las agujetas Por favor hijo Porque si no me va a dar un madrasazo Es que me la estoy pisando Y No mames Que putasazo de puerta Hola Huele feo Aquí huele feo Escuchen Escuchen ¿En el baño? ¿En el baño? A ver Pásense todos Porque no quiero que después Digan que Que uno de ustedes Hizo algún ruido O que no Aquí Hola Hola Te aventaron verdad Allá En la sala Allá Al comentarme allá ¿En la sala? Sí Sí Esta Esta fue la que Esta A ver Vamos A tranquilizarnos Un poquito Todos Tranquilizarnos Un poquito Y Este ¿Me sienten mareo ustedes? Sí No yo no Mareo no Cabrón Cabrón Me dejaron Salir los comentarios Aquí También Huele Dice No hablen mucho No hablen mucho No hablen mucho Hola Hola Sí Muy bien Muy bien Mulí Es que no te lleva Tras No te lo No te lo Tampoco ¿Cuál es el ruido? Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Quieres ir arriba? No. Que los ruidos, muchos ruidos vienen del cuarto de arriba. Escucha tal vez el aumento, güey. Sí. ¿Qué es eso? No, amigo. Oye. Sí, ya. Yo te río. Es yo en su tiempo lo escucho, güey. Está escuchando ruidos en la sala. En la sala. Voy a pasar para allá. Usted recordaba que me pasó. En el pasillo abajo. Este... Esperemos que no vuelva a pasar, pero... Voy a pasar. Dale, dale. Dale, tú detrás de allá. Vamos, corazones. Vamos, vamos, vamos. Compartan. Compartan, compartan. Venganse detrás de mí todos. Sí. Porque no quiero que... Puta madre, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver. No quiero que... No quiero que... ¿Qué pasó? ¿No escuchaste? Yo oí el... Como un golpe. ¿Qué pasó? Cerraron la puerta. Ah, la puerta de la... De la recámara. Eso no tiene... No tiene chapa, güey. Para cerrarlo o algo. Ahí fue donde... Ahí fue donde dijeron... Se abrió sola. ¿Qué es eso? Ahí fue donde se vieron que se vio una silueta la otra vez. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No mames. Mira, aquí arriba. Aquí arriba, 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 arriba. No mames. Shh, 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 shh. Shh, 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 shh. Shh, 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 shh. ¿Es de corriente, David? No. No. ¿Qué es esto? Hola. Oye, señor, ¿qué pasó ahí? ¿Te encuentras aquí? Pero ven cómo era. Vean, vean, ven cómo se mueve. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, lo hacen así. Uy, 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 shh, 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 shh. ¿Estás aquí? Trata de mover la puerta si estás aquí. Mueve la puerta. Trata de mover la puerta. Yo sé que es muy, muy difícil para ustedes mover algún objeto. Trata de mover la puerta. Inténtalo. Te reto que lo intentes. Atrás, atrás, atrás. Escuchen los ruidos. Te reto que lo intentes. Arriba. Toma. Ay. Arriba, Paco. Ahí. Se oye. Les recuerdo que estamos en vivo hoy. No pasa nada. Arriba es donde se escucha el lamento. Ya sé. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Vas a ir a orinar. Vas a ir a orinar. ¿A dónde? A orinar, necesito. Ok. A ver, pero ve a hacer lo que vas a hacer. Y aquí te esperamos, sí. Porque no quiero que la gente piense que estamos haciendo algún tipo de ruido nosotros. Mientras voy a mandar saludos, amigos. Pero vean. Esta parte del féretro se la vamos a regalar a Mari para que ahí ponga dos espejos. ¿Sí, Mari? Y en la mañana, esa parte del ataúd. Ajá. Te la vamos a... Dice Pipa que te la va a regalar para que te pongas ahí un espejo y toda la cosa. ¿Por qué tanta gente? Lo que pasa es que venimos tú... El de este... ¿Se está moviendo o qué? No, ya, ya, ya. Más tranquilón. Sí, es que casi siempre cuando empiezo a mover... ¿Pero por qué? Empieza toda la energía. ¿Pero por qué...? No sé, siempre es... Sí. Es un péndulo y tiene que ver con energía. Sí. Si gira hacia... ¿Qué? Si gira al contrario a lo que son las amanecillas del reloj, es que hay entidades de bajo astral. Ajá. A ver, les voy a explicar por qué venimos tanta gente. Me lo están pidiendo y lo voy a explicar. Es que son fans. Vean. No me vean. Así muy... Yo tenía ganas de venir. Eh... Venimos al equipo completo de Escalofríos PS. Porque en realidad no íbamos a hacer live. Estábamos platicando, cotorreando, echando café. Y estábamos ahí... La neta estábamos pasando un buen rato agradable. Ah... ¿Pues yo qué? Eh... Estos dos muchachos que vienen con nosotros son fans del canal. Ellos querían venir a vivir la experiencia en la casa de Pipa. Entonces, decidimos traerlos sin planearlo, sin pensarlo. Agarramos... Yo agarré el Osmos, agarré nuestras lámparas y decidimos venir a traerlos aquí para que vivieran la experiencia paranormal. Estábamos, como les digo, todo el equipo juntos. Estaba Braulio, que es siempre el guarurita que anda conmigo. Estaba... Aquí estamos ya. Aquí está Arely y Vero, que es la vidente y la que le ayuda a la vidente. Está el Pipa, que es el... Ay, perdón. Que es el dueño de la casa. ¿Chava? Pipa y Mario. Que querían vivir una experiencia paranormal dentro de una de las mejores locaciones que yo tengo, ¿no? Que es esta casa, la casa del Pipa. Ya ellos están viviendo este... Ruidos, ya escucharon ruidos, ya escucharon lamentos. Y bueno, pues vamos a seguir explorando aquí dentro de la casa de Pipa. Vamos a ver qué... Vente Pipa. Vente Pipa, pásate delante, Vero. Pásate delante. Si no quiero malinterpretaciones, la neta. Aquí es donde se manifiestan las cosas. Yo, la... El último live que hice en vivo, aquí dejé una carriolita. Sí. De una niña. Con una... Una niña en una carriolita. Y una muñeca. Por ahí me enteré que tú le tienes mucho miedo a las muñecas. ¡Ay, no mames! Ah, cabrón, ¿qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos todos. A ver. A ver. Esta chava. ¿Dónde está? Estamos todos. ¿Dónde está? Vamos a sacar. Aquí estamos todos. En bolas. Porque ya se está asustando acá. Ok. ¿Qué fue lo que cayó aquí? ¿Y por qué yo? Es una piedra, ¿no? Es una piedra. ¿De dónde? Ah, es la que te pegó un poco. Es la que te aventaron el otro día. ¿La que te pegó un poco? Que no. A ver, a ver. Esas piedras. A ver las manos. 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 Las manos. Esa piedra fue para la que te quedaron. Está sudando. Bueno, yo ya la agarré. Si es cierto. Está sudando. Mira. Chava está sudando. Y yo. Yo ya la agarré. O sea. Sí. Pero vean mi otra mano. O sea, no. Aparte Chava estaba ahí viendo. Dicen que te subas el cierre. Con esta piedra le pegaron a Paco el otro día en el hombro. No sé si lo recuerdas. A ver. Ajá. Muchas de las personas que están viendo el live. Me están pidiendo. Que no hablemos tanto. Porque ellos también quieren apreciar los ruidos y los sonidos. Ah. Ok. 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 Dice, la niña quiere hablar con la vidente. Vamos a tratar que la vidente haga contacto con la niña. Ahorita vamos a hacer eso. Porque veo que todos me están pidiendo lo mismo. Pero quiero que por favor todos se pongan de este lado. Hay todos de este lado. Porque no quiero. Eh. Que no. No quiero malinterpretaciones. Que vean que. Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. Que es el senador. No estaba en el sillón. No, Pippa. Ponte a este lado. No, Pippa. Ponte a este lado. No, Pippa. Dice, le estoy diciendo a Arely. La traen contra ella, que se proteja. Terror paranormal Chihuahua. Gracias. Estoy protegida. Gracias, Pippa. Gracias. A ver. No se muevan. No se muevan tanto y no hablen tanto. No, ya. Péllense más, ¿no? Para que... No me vayas a sentar ahí, Pippa, porque me voy a reír. ¿Lo viste, verdad? Que llevo que hablar ahí. Dice, no se aprecia nada porque todos hablan. Sí, ya. Ya nos vamos a callar, la verdad. Paco, la niña quiere hablar con la vidente. Bueno, habíamos quedado lo que se llama Dani. Ajá. Dani, ¿quieres hablar conmigo? Dani, ¿quieres hablar conmigo? ¿Quieres jugar? ¿Ven? Dani, ¿quieres jugar? Ven. 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 Encada. Venga, aquí estamos todos. ¿Hasta ahí? ¿Qué quieres, Dani? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Puedo pasar? Que pases tú, Pipa ¿Tienes que pasar? ¿Tienes que pasar? ¿Con qué? ¿Tienes que pasar? ¿Tienes con una pregunta o qué? ¿Verdad? ¿Tienes con una pregunta? No sé Venga, venga Venga ¿Hasta dónde quiere que vaya? Hasta el segundo cuarto. No más pipa. Tranquilo güey, tranquilo. ¿Dónde? En el otro cuarto. Ahí en la puerta, en la puerta. Se me erizó toda la piel. Ahí quedó Paco. Me quedo. Él no va a pasar. Él no va a pasar. Que pase Mario. A mí ya me dio mucho miedo. Él no va a pasar, Dani. Él no va a pasar. Él tiene mucho miedo. Él no sabe a dónde pertenece. El centro tiene mucho miedo. No mames. ¿Pipa no puede correr como corrió? No. ¿No puede correr como corrió? No mames, Pipa. Nunca te había visto correr. No mames, güey. Quiere que pase Mario. ¿Y se siente bien? Mucho frío aquí. No, yo no puedo. ¿Se siente un chingo de frío? Sí, está frío ahora aquí. Paco, a ver si le dice ahí para él. Es que desde la otra vez está la niña. Yo me asusté. Perdón. No, no, no. Mira, pasa, pasa con él. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que ella quiere que pase solo. Es que ella quiere que pase solo. No, 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 no. Ya no. A ver, amigos. Me acaban de aventar la del ataúd. No. No, lo del ataúd. Pero aquí estamos todos. Vean. A ver, aquí estamos todos. Vean. ¿Dónde está Brolio? Aquí está. ¿Qué? No. La tapa. Vean esta mamada. Hasta el destabilizador se me está moviendo un chingo. Un chingo. No, 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 no. A ver, alguien que pueda volver a hablarle. Uy. Uy. ¿Qué fue eso? Se siente un chingo de frío aquí, Arely. Vean, amigos. Voy a enfocar, Arely. Porque la neta... Ay, no. ¿Qué hiciste que pase pipa? No, así déjala, ¿sí puede levantarla? Así déjala, así déjala, no la toques, no. Así déjala. ¿Quieres que la levante? No, no se debe tocar. ¿Me lo queda? ¿Te va a dar a mí? A ver, vamos a usar el Spirit Box. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ven, ven, corren! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, tranquilos, tranquilos. ¡No mames! ¿Qué pasó? ¿Cómo jalaron, Maril? Ay, me pegué, no importa, ¿qué? ¡No mames! No te expongas. No te expongas. Mira. Ven el putazo. A ver, ¿sí se podrá juntar la tapa del ataúd? Sí, sí se puede. Se supone que no se debe tocar. No sé de Dios, Padre. No sé de Dios, es perdió. No te expongas. ¿Qué pasó? No te expongas. ¿Qué pasó? No te expongas. No te expongas. No te expongas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te expongas. ¿Qué pasó? Aún hay ceballos. Santo, santo, santo. Es el ceballos eterno. De la majestad del eterno de siempre en tu muerte. ¿Estás bien, Pipa? Sí. ¿Seguro? ¿Por qué me tienes miedo? ¿Por qué me tienes miedo, Pipa? No. ¿Por qué me tienes miedo? No, no. ¿Entonces quién? No está nadie atrás de mí. Toma video, Braulio. ¿Estás bien, Pipa? Toma video. Siéntate. Siéntate, Pipa. ¿Estás bien atrás de mí, Pipa? Sí. No quiero mover la... No trajimos las cocas. No trajimos la fresca. ¿Otra vez la franja? ¿Cuál es el rama? No es el pasillo. ¿Cuál es el rama, güey? No es el pasillo. No hay ramas en el pasillo, Pipa. Tranquilo. ¿Yo no puedo acercar a ti, Pipa? Tranquilo. ¿Estás bien, Pipa? Sí. ¿Por qué no me quieres ver? Veme. Veme, Pipa. Sí. Por eso, verme. ¿Volte a verme? Volte a la mirada, Pipa. ¿Volte a verme, Pipa? ¿Qué pasó? Pipa. Pipa. ¿Volte a verme, Pipa? Pipa. ¿Volte a verme? A los ojos. A los ojos, Pipa. Veme. Dicen que vieron algo aquí. Veme. ¿Estás bien? ¿Dónde lo viste, Mari? ¿Estás escuchando? Que se caiga. Veme, Pipa. Veme. Soy Arely. Soy Arely. Veme. Pipa. No puedes verlo, ¿ok? ¿Y por qué no volteas? Soy Arely. ¿Estás bien? Pipa. ¿Estás seguro? Veme. Veme bien. Soy Arely. Veme bien. ¡Déjalo! Pipa. ¿Estás bien? Pipa. ¿Estás bien? Tranquilo. Tranquilo. No pasa nada, Pipa. Estamos todos contigo. Cuidós, cuidós, cuidós. Aún hay ceballos, santo, 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 santo. Es el ceballos eterno, que la majestad del eterno decida en nuestro morado. ¿Qué pasa? Escucha. ¿Pero? ¿Dónde? Ahí. Escucha ya, escucha ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no sé. ¿Qué tal? Aquí estoy yo. Aquí soy Ben, yo. Y él es Arely. ¿Qué pasó? Se están escuchando lamentos en la cocina. Sí. ¿Ya te sientas mejor? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué de qué? ¿Mejor de qué? No, María. ¿Usted quiere sentar? María. ¿Estás bien? Sí, no sé. ¿Cómo que me bajó algo? No. No traigo ni agua bendita ahora. Oye, avisas, pues que no, no lo íbamos a hacer. Solo por, por los, por ellos que quisieron. Escucha de este lado, ¿verdad? ¿Quién? ¿Mande? Oye. ¿Qué escucharon? ¿Ya te sientes bien para caminar? ¿Para proseguir? A ver, no se muevan de aquí. ¿Qué? Porque me están diciendo que se están escuchando muchos ruidos. Mira. Tranquilos, ¿eh? ¿Tampoco me levanto aquí, está bien? ¿Cómo? Pues si te vienes, no hay algo, bueno. No, pero ya pasó. Ya se te pasó, no hay algo. Se me desenfoca el celular, no mames. A ver, aquí estamos todos. Vean, amigos. Están todos atrás de mí. Arely, Pipa, Chava, Vero. Bajita. Te estoy tomando, Pipa. ¿Les quieres decir algo a la banda? Estoy haciendo mucho, mucho frío. ¿Quién quiere decir algo? Nada, pues, que dejen su like. ¿Ya te sientes mejor? Espero que les guste el día de hoy. Dice que de qué. Dice que de qué. Que de qué se siente mejor. Me mareé. Perdón, Rosita. Me mareé. Pero si recuerdas todo lo que gritaste, lo que escuchaste. ¿Qué? Lo que gritaste ahorita. Veías, veías. No pasó nada, no pasó nada. No te acuerdas de nada. No te acuerdas de nada. De nada. No se va a asustar. Mira. Ahí ya se ve, mira. Ah, sí, se ve pasar ahí. Sí, sí. Como para el cuarto donde estábamos. Que cerraron la puerta. A ver, pero todos vengan conmigo. Y sin hablar, por favor. Sin hablar. Shh, shh, shh. Daniela. No queremos hacerte daño, Daniela. Se siente un chingo de frío aquí. Por favor, no nos vayas a hacer daño. Es que una niña no puede tener tanta fuerza. Pasa, pasa, pasa. No pasa nada. Pasa. Pasa. Una niña no puede tener tanta fuerza. Es en este cuarto, ¿verdad? Sí, yo quiso ver. Yo no estoy segura si es ahí o los dedos viven de arriba. Pues hoy estoy súper nerviosa y estoy súper helada. No brinquen, no brinquen. ¿Qué pasó? No mames. Ay, yo no sé si me te brinquen. Ay, pero chocaron. Sí. Yo nomás bien cuando brinquen, brinquen, no mames. Ay, puta verga. ¿Qué es mi pedo? Te la aventabas, ¿verdad? Se quebró el vidrio, güey. Se quebró un vidrio. Eh, y el de ahí. El del segundo, el segundo. Ese, ese. Ese. Ten cuidado, güey. Aquí, güey. No lo puedo subir. No sé. No sé si quieres salir. Tranquilo, no pasa nada. Antes no me puso un mergazo a la puerta. ¿Ve? Que se quede ver un lado. Yo creo que vamos a ver arriba, Paco. Sí. Pero se vas a quedar abajo con ellos. Si no quieres subir. Yo también creo que con ellos. A ver, dicen que murmuran, murmuran. Hay una voz cerca del micrófono. Dice, descarguen Goddard. Sí, así es. Descarguen Goddard. Sí, sí, descarguen Goddard. ¿Qué es así? Es una aplicación que te técnica el audio de los usuarios. Se me enciende a esta parte. Mira, mira. Saludos, Poco y Pipa. Pipa. Ay, ya me voy nervioso. Verónica Tadeo. Vamos a subir, pero ellos no quieren. No. Dice, es mi imaginación, no la ventana. En el baño se vio una entidad. ¿En qué curso? ¿Dónde? En el baño se vio una entidad. ¿En cuál baño? Hay dos, hay dos baños. No sé, creo que en donde estaba el péndulo. ¿En donde se mueve la cadena siempre o en el otro? En el que se mueve la cadena siempre. Dice, se vio alguien en el otro cuarto. ¿En dónde? No sé. Y aquí estamos todos. En verdad, aquí estamos todos. Mira. Ahora sí, venimos el equipo completito, completito. Bueno, falta el profesor Ubi, pero él está en cama. Le mando un saludo al Ubi, que está en cama. Dice, hacen mucho ruido y por eso mucha gente están molestos. Ya no vamos a hablar. ¿Cuál gente está molesta? ¿O quién? No, que hacemos mucho ruido, que por eso la gente está molesta, porque no los dejamos de escuchar. Bueno, pues ya los quisiera ver aquí. No, 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 no. A la cual he transmitido. En verdad. Esto sí tiene... ¿Qué sientes, Sarele? ¿Qué percibes aquí? Aquí se siente un chingo de frío. Estoy súper nerviosa. Siento como... Cosas que nunca había sentido. Estoy muy nerviosa. Estoy súper helada. Aquí están ellos que no me dejan mentir. Estoy súper helada. Tengo una rodilla súper caliente, como si tuviera temperatura en la rodilla. No sé por qué. Fiebre de rodilla. Y estoy muy nerviosa. Cosas que nunca había sentido. ¿En serio? Dice terror paranormal, Chihuahua. Necesitan entrar tres personas, porque tres personas significa como los tres toquidos. Lo digo por experiencia. Hemos entrado dos y nos han sacado... ¿Y este bravo? Hemos entrado dos personas y nos han sacado un susto a las tres de la tarde. A mí y a Paco. Dice Chanque, la exploración con tantas personas no resulta bueno para tu público. No se aprecian los sonidos. Lo que pasa, amigo, es que no íbamos a hacer exploración, Chanque. Están viviendo algo que no iban a vivir. Paco decidió regalárselos, pero en sí nada más iban a venir Mario y Chava a vivir, a pasar aquí el rato. Entonces dijo, Paco, pues de una vez transmitimos para que compartimos con la gente. Pero en realidad no era para ustedes, o sea, era nada más nosotros. Se oyen Ruides en la cocina. Se oyen Ruides en la sala y en la cocina. Amigos, miren, voy a explicar esto. En verdad no íbamos a hacer este live. Estábamos en casa de la vidente, estábamos tomando café, estábamos ahí echando cigarrito. Yo me estaba tomando un agua de piña muy a gusto. Y aquí nuestros amigos Chava y Mario, que aquí los están viendo, ellos desde cuando querían vivir una experiencia paranormal. Y ya fue cuando Arely dijo, en la casa de Pipa, y Paco dijo, ahorita, y ya, en eso te habló, te llamó por teléfono, ¿quieres? Y dijiste, sí, vamos, y dijo Paco, lo voy a transmitir. Así es, esto no lo íbamos a transmitir. En realidad, les vamos a ser sinceros, nomás los íbamos a traer para que vivieran la experiencia. Pero yo dije, esto lo tiene que ver mi público, mi gente, mis suscriptores. Por eso es que decidí transmitir totalmente en vivo, para que ustedes también vivieran la experiencia paranormal. Y dijiste, yo no creo en esto. Y sí. No, ni yo. No, 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 nada, nada, nada. Y, bueno, sí se pasaron de alcanza, con todo esto. ¿Verdad que sí? Sí, sí, la alemana, sí. Y yo no creo nada, ¿eh? No soy de religión, ni nada, de nada. Yo no creo ni las virgen, ni los santos, ni nada. Yo no, nada. Pero sí, se pasaron de alcanza ahora. Los ruidos, las manifestaciones. No, 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 oíste otro pedo. Oíste otro pedo, la gente, este, no, 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 no. Al 3 de enero se posicionó algo, se puso algo. Yo vi cuando vieron y eso sí dije. Aquí estoy yo, porque luego dicen que... Sí, y acá está... Aquí está Braulio. Aquí está Braulio. Aquí está. Sí, lo que pasa es que en buen plano no íbamos a transmitirles esto. Y no es mala forma lo que yo estoy diciendo, que no creo en nada. O sea, ni en las víctimas. No, 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 ni yo, güey. No es el mala onda. No es el mala onda, este, nada más. Yo no creo en nada, o sea, yo no creo en nada, este, nada, nada, nada. ¿Y de partir de hoy? ¿Cómo? No, no, o sea... O sea, a lo mejor un poquito, o sea... No, 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 que son mamadas, lo que... No, 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 como vivencia. No, no, sí. Se siente horrible todo, este... ¿Y si este era? La vibra, este, las manos yo la siento, me sudan, este, siente frío. ¿Qué digas que se...? Se siente carrón todo. Pero se fue tranquilizando, o sea, se siente la vibra y se siente. Ahora está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. O sea, después del puertazo. Y espero que ya, 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 para ahí. No, no, manchillo, no puedo. Alguien se asomó, alguien se asomó por la, ey, alguien se asomó en la sala. Y lo vimos los tres. Lo vimos los tres, exactamente. En cámara, güey, no hay nadie. A ver, nomás, aquí no se muevan, por favor. Yo voy a entrar a la, ¿qué es la sala? No se muevan, no quiero que nadie se mueva ni que hable, por favor. Tranquilos. Miren, voy a hacer una toma donde se van a quedar las personas. Aquí está Braulio, Pipa, Vero, Arely, la vidente, Shava y el Pipa, Tatu y Mario, ¿ok? Ahí están. Voy solo totalmente, no quiero que nadie hable, por favor. No. Niña. ¿Te quieres manifestar conmigo, niña? ¿Te quieres manifestar conmigo, niña? Aquí se ven los muchachos, ahí están en la parte de atrás. ¿Estás aquí? Ay, güey, se me pagó la lámpara. ¿Se taqué? Se me pagó la lámpara. ¿Se taqué? Espérame, no, ya aprieto. Ahí te va. Ahí te va. Gracias. Sí. Niña. Te reto que te manifiestes. ¿Estás aquí? Silencio. Quiero que se malinterpreten los sonidos, por favor. ¿Te podrías asomar? Ahí atrás se ven los muchachos, ¿sí? Ahí los tengo, vean. Sí. Se siente bien culero. ¿Verdad? Sí. Ahí atrás estoy adentro, una sombrita. Atrás de ti. ¿Qué? ¿Una sombrita? ¿Atrás de mí? Sí. Y cuando estabas allá, ¿qué ibas saliendo de adentro? Precisamente, amigos, aquí. Pero yo no asombría. Este, uno de los que viene con nosotros, amigos, son muy, muy seguidores del canal. Entonces, en la tarde, Arely recibió la llamada de uno de ellos. Ja. No mames, a prender la lámpara. ¿Ya prendió la lámpara? ¿Ya prendió? ¿Ya prendió? De todos modos, aquí me guardo la mía acá. Ok. Les explico rápido. Mario le marcó a Arely para decirle que él había pasado por aquí, por la calle, por la parte de afuera, en la tarde. Y que había visto que por estas persianas se había asomado una señora hacia afuera de pelo canoso, ya grande, de la tercera edad, pero que se veía como que estaba haciendo caras, así como que si estuviera, pues, loquita, esquizofrénica. Mario no sabe hasta ahorita que en esta casa murió una señora que tenía esquizofrenia, que estaba loquita. Entonces, él sin saber que aquí se manifiesta esa persona, nos habló luego, oigan, no sean gachos, ¿por qué tienen dentro de la casa del Pipa, la casa que ustedes exploran a una señora encerrada? Entonces, todos nos volteamos a ver cuando nos estaba platicando y le dijimos, ¿la viste? Sí, yo pasé por ahí y vi que una señora se estaba asomando por esa parte. Entonces, le dijimos, bueno, Arely le dijo, es que en esa casa no hay nadie, nadie. Entonces, él empezó así como que a ponerse nervioso y dijo, no manchen, claro que hay alguien en esa casa. Yo la vi, es una señora de la tercera edad, pelo canoso, y hace unos movimientos como si estuviera loca. Pues aquí murió una señora de la tercera edad. Es más, no me van a dejar mentir. Pipa, aquí murió una señora de la tercera edad, ¿de qué murió? Sí, sí, de, creo que es esquizofrénica. Ahí está, ven, para que vean que no, estoy echando mentiras. Una señora esquizofrénica. Entonces, nosotros no pensábamos venir a hacer el live, en realidad estaban platicando. Y Mario y su amigo Shava, dijeron, nosotros queremos meternos a la casa de Pipa, para vivir la experiencia. Fue por eso que decidimos traerlos. Es triste, nerviosa. Y no iba a transmitir, pero yo dije, esto no se lo puede perder nadie, la neta. Arely me está pidiendo que vayamos al cuarto de arriba, pero vamos a ir todos. No, pues la gente nos está pidiendo que no hay más tres. Ok, tú, y por qué no va Mario. No, no quiere, tiene mucho miedo. Pues es el que está... Aquí el problema, el problema es que Shava está súper asustado. Shava está súper asustado, está todo pasmado. Quiere que ya nos vayamos, porque está demasiado nervioso. Entonces, vamos arriba, y pues no sé si ya te vas a despedir, o no sé. No, no, todavía no. Vamos arriba. No, digo, después de ir arriba. Sí, sí, pero todos modos quiero, este... Tengo bastantes saludos. Y la verdad, quiero ver a... A una persona que donó. ¿Wandy? Quiero ver quién donó. Es que estoy pasando muchísimos mensajes. Muchísimos mensajes que me están pasando. Ve, ve todos los que están. Bueno, es imposible leer todos los mensajes. Bastantes. Y les agradezco amigos, aquí están. Rosa Anuncio, muchísimas gracias por tu donación. En verdad te mando un beso y un abrazo. Dios te bendiga y Dios te lo multiplique. Muchísimas gracias por tu donación, Rosa Anuncio. Amigos, en verdad, si no estoy leyendo a todos, perdónenme. Pero son bastante, bastante los mensajes que me están llegando. Dice Paco Santín, está hablando la niña. Puta madre, se vio la niña. Dicen que se vio la niña. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, Braulio, ponte a este lado. Quiero que se vean todos a cuadro. Aquí estamos todos sorprendentes. Aquí estamos todos nosotros. Dice, si se mira la niña, Rosa Anuncio. Si alguien me puede decir dónde se está viendo la niña. Aquí en este cuarto se estaba manifestando en este. Porque aquí aventó, jaló a Arely. Y vaya que Arely, aquí trae el jalón. Aquí trae el golpe. Aquí, ya me los acudí. Pero aquí, aquí fue. Ahí trae el jalón. Y siempre que ven a Arely, aquí sale rasguñada. Esta es una de las cosas extrañas que sale rasguñada. Y vean en la cara a Shaba y a Mario. Pues ellos nunca viven. Ellos querían vivir una experiencia paranormal. Y vaya que ya la están viviendo. Marcela Vázquez. Muchísimas gracias, Marcela Vázquez. Por tu donación. Gracias. Te mandamos un saludo, un abrazo y bendiciones. Saludos, Marcela. Bendiciones. Bendito. Hoy no necesito soy maje. Soy maje. Sí, sí está. Conectada, sí. Ojalá. Gracias, Marcelita Vázquez, por tu donación. Diego Alonso. Gracias, Diego Alonso, por tu donación. Muchísimas gracias. Saludos. Lo mejor del terror. Muchas gracias, amigo. Hacemos lo que se puede. Dios te bendiga. Y también te lo multiplique, Diego Alonso. Muchísimas gracias, amigo. Donen, amiguitos, donen. Dice, está plasmada en el cristal de la puerta café. Ah, lo que vimos. Allá. En la de la cocina. Es la única que tiene cristal. Sí, en la de la cocina. Vamos. Sí, nomás estaba leyendo todos los saludos porque son demasiados. Ahora sí. Nomás vamos a ver las explanaciones. Pásate, bro, de adelante. Sí, no quiero que nadie se me quede atrás. No quiero que nadie se me quede atrás. ¿Qué? Ey, ey, ey. Joto. ¿Te dije en tu pejada? ¿Que no sentiste o qué? ¿Por qué? ah cabrón, no, más bien fue que se recargó, no, pero estas paredes no manchan, mira, no, y aparte Chava no, 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 tampoco no trae nada, y estaban los dos, los dos recargados una misma, no sentiste un golpe o algo, no, 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 a ver, dicen que aquí estaba, soy Mayela, aquí están, muchísimas gracias, soy Mayela, mira, aquí están los ojos, pero está, no, levanta la luz, aquí están los ojos, la cara, como que el cuello, tranquilos, como una blusa, como con una bolsita, mira, mi dedo todo chulco, como con una bolsita y su cuello, mira, ¿qué pasó? ¿qué pasó? soy Mayela, muchísimas gracias por tu oración, muchísimas gracias, yo te multipliqué, ¿qué pasó? sí, sí, ¿la notas? ay, 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 ahí está, ajá, ahí está, ahí está, mira, aquí están sus ojos, aquí está el cuello, como de una camisa, y aquí está la bolsita, como de una blusa blanca, ahí están los deditos, mira, y no estaba ahí, aquí hay un pene, como un perro, ¿de qué? sí, sí, mira, un perro, ¿un qué? ¿cómo crees que va a haber eso? sí, mira yo de aquí veo un rostro, mira, vean, 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 vengan, Mario, a ver, mira, mira, ojo, ceja, nariz, boca, ¿ya lo viste? sí, a la pura orilla, a la pura orilla, vean, vean, vean el rostro, mira, aquí, aquí se ve un rostro, aquí es donde se ve el lepe, y se ven muchísimas caritas en el, en el, aquí la, mira, aquí hay un bebé, ahí, mira, aquí, alguien que haya estado embarazado en esta casa, Pipa, el Pipa, ¿tú? no seas mamón voy a tener un momentito, y la vez toca la trupe no 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 vas bien cabrones estás asustado, estás asustado ¿estás asustado? ¿estás asustado? sí, estás asustado a ver, las manos, ¿a quién estabas asustando las manos? chavo todavía ya no yo también oye, mira oye, déjame decirte algo para los que sí que hacemos fe tú no siempre tengo para hacer fe tal y así para que los que piensan que somos nosotros somos hasta pendejos para hacer eso somos somos semos semos somos 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 pero es que se recargó y tú vuelve para abajo ajá sí ajá no, yo ni me había fijado en eso ya, pues, vay, para arriba hombre, si estás solo me dice yo de mi putazo bien, vámonos, vayan saliendo todos caminen los invitados especiales dice yo veo a la señora dice Eduardo Cabrera míralo así y es solo un rostro se escuchó ruido atrás en la ventana Olimpia Orozco más abajo se ve un rostro más grande Eduardo Cabrera malvado Luigi Quinta minuto cuarenta y siete en el minuto cuarenta y siete se ve la carita de una niña uy, qué verga es eso ¿te encuentras aquí? dime, ¿te encuentras aquí? a ver, vamos a bajar un poquito la intensidad de la luz pero quiero que se vean que aquí estamos todos por favor por favor quiero que se vean todos ok por lo único que se ve no estamos atrás de aquí para todos trata de mover la puerta la ventana lo que puedas aquí está o sea, va a ser cuando tú quieres nada más ay, puto es que afújale aquí la como que la va a ser cuando tú quieras nada más como que la jada de afuera Paco porque esto se ve así a ver, mueve la puerta me vas a obedecer a mí no me vas a obedecer a mí muévela a ver, que le hable la vida entonces, Arely Dani Dani mueve la puerta, Dani estamos esperando, Dani no no quiere mueve la puerta, Dani mueve la puerta, Dani ¿ya viste? miren, amigos este voy a prender un poquito más la luz ay, cabrón ¿ya viste? bueno no hay nada de acuerdo ¿verdad? o sea no, no, no a ver traten de vean, amigos ¿qué? no, no hay nadie por la parte de afuera no hay nadie no hay nadie nadie, amigos nadie a ver, mueve la ay, verga espérate espérate de acá de acá de acá de acá de acá ay, güey espérate espérense alguien se asomó por la por la ventana así hola tranquilos no hablen no hablen ¿eh? no, no ay, verga ¿quién habló? no, mames no, no me asusten ¿en el cuarto? no me asusten, pues no hablen, no hablen se ve la sombra allá shh, shh no hablen no hablen no me vayas no me vayas a hacer daño niña vengo completamente solo no chiflen no chiflen shh no, no hay nadie no, no hay nadie no, no hay nadie no, no, no hay nadie ay, ya me veo a ver a ver voy a a tirar el voy a wishar este ahí echen echen el verbo arily mientras 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 si voy a ¿vas a wishar? si platicales platicales ¿qué les puedo decir amigos? suscríbanse denle like lo que siempre pedimos gracias por apoyarnos gracias por vernos día a día gracias por estar siempre ahí este una disculpa si a veces las palabras que se nos salen cuando hay un susto grande este pues una disculpa si se ofenden con las palabras pero pues son es una reacción ¿no? nada más este pero sigan con nosotros apoyen a Paco Escalofríos PS acuérdense suscríbanse denle like donen donen aquí vamos a estar siempre para lo que ustedes necesitan compartan y pues aquí estamos todos no sé si quiero decir algo síganme en Tinder en Grindr en Badu ¿qué te pasa? que no te miren no se crean suscríbanse gracias por su apoyo de todos todas en serio esto no sería este no sería lo mismo sin ustedes gracias por estar ahí todos los likes esto salió de un provisto así de la nada este ahorita a ver si vamos por otro café vean la cara de Chava él está muy asustado él está muy asustado él es muy asustado pero ya se le está pasando después de que le hice la ovación se le empezó a pasar ah y bien pues ya para cumplir a los suscriptores vamos a ir al cuarto de arriba no sé quiénes son los que van a subir conmigo aquí me preguntaban si este Chava tiene Facebook que como apareces en Facebook Salvador Muñiz Salvador Muñiz para los que quieran agregar a Chava Salvador Muñiz pero tiene dueño así que dice Eduardo Cabrera hay rostros demoníacos y si limpian dice oigan y si limpian la ventana no pues la limpiamos pero pues los rostros ahí están dice Jenny lo que se lo que se vea solo lo que se ve es solo un rostro hubieras y torres eso es lo que te decía Paco pues están limpiando el vidrio la gente pidió ¿no? sí que limpiar ya te limpia chévere hay nuestros rostros Marcela Vázquez arriba de eso se mira la carita de la niña así es Marce besitos amiga Víctor ya sí a ver mira ya le echó babas no mames a ver vamos a ir a ya 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 contrólate ya déjale mira ya le limpio pero aún sigue no se quita mira Paco ya le limpio el pipa por dentro según San Lucas esta baba le echó no se hace poder mira mira aquí se ve aquí si aquí están ahí están ahí está un rostro es más le limpio y salieron más no vean el rostro que se alcanza a ver de mi teléfono mira no sé que no quiera ver a ver a ver permítanme como si se fuera un rostro mira todos los puntos que se ven ahí ve ve aquí ahí pero ve los puntos ya los puntos salió peor la limpiada ahí está la chingadera no se le quebraría los dintas al pipa acá el pipa todo bien bien pues vamos a ir al cuarto y arriba ahora vamos a ir al cuarto y arriba que nos están pidiendo que vayamos tres uno dos tres no se hace lo recesco brolio ay cierre a mí ahorita vamos a ir por un café hoy venimos todos se escucharon ruidos pero aquí venimos todos ay verga a la verga ay qué pasó ahora olio qué pasó a ver ayúdenme a parar ya me paró pipa a ver déjame ver qué pasó qué pasó no me voy arrastrando ¿qué fue lo que se quebró? necesito luz pues aquí está la luz ¿dónde? aquí no es de eso no 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 fue un cristal fue un cristal lo que sonó aquí está la luz a ver es todo lo que da la luz ¿ese estaba quebrado? ¿qué fue? mira ahí fue donde le tiraron no eso ya estaba pipa ese cristal ya estaba así estrellado porque se vio que era no se rompió definitivamente eso sí estaba estrellado está madre vean todo el polvo ¿y los vidrios? se oyeron vidrios se oyeron vidrios se oyeron vidrios eso nomás estaba estrellado mira a ver me aventaron güey güey pues yo vi que iba arrastrando ese juez ahí es de espalda vente que te ve lo ve al lado como tira lo sabía no mames cabrón mira güey mira mira se escucharon vidrios sí ya no hay nada quebrado pero por fuera no pero ve los vidrios están los cristales que si están los estrellados están los centros están los centros están los de arriba no te lo hubiera vidrios quebrados aquí por arriba se escuchó padre si no se ve ya de afuera se está muy loco no estoy para acá dice Ricardo ve ya mejor váyanse don Paco la niña no quiere hablar con pira ya sálgense los muchachos se ven muy asustados sí están bien asustados lo que es Mario y Chava se ven bien asustados pero ya vamos para afuera estamos yo estoy bien asustado asustado se oyó afuera el chingadazo que el refri refri atrás del refri murmura bien vamos a ir al cuarto de arriba vean no quiero que se malinterpreten las cosas amigos aquí están los cuartos que no hay absolutamente nadie ay espérame no me dejen solo no chinguen no hay una pero no Paco sí Paco traía una porque se le apagó la bien ustedes no van a subir no ¿quién se va a quedar aquí abajo? nosotros Pipa Raúl 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 aquí se va a quedar Braulio Mario Shava y de Pipa eso es todo aquí se va a quedar aquí se va a quedar aquí se va a quedar ahí está ahí está la cara la cara a ver voltealo un poquito ahí está ahí no mames y no es pintura porque van a pensar que es pintura por dentro se ve no amigos se ve aquí está ahí está la imagen aquí aquí se ve como el manto y aquí mira las manos como aquí mira sí como si estuviera la túnica no mames y aquí se siente bien raro bien frío vean eso ¿qué es eso? qué extraño y ahí el ojo mira no mames ya lo pongo aquí sí está bien pero esto qué pedo es como sangre ¿no? pues aparente ¿qué pasó? ¿ah? ¿qué pasó con la lámpara? se le salieron las pilas a la lámpara güey no mames a ver espérate 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 aquí está las pilas ah cabrón a ver toma pónselas si sabes cómo amigos esto fue un accidente que se tuvo nos tropezamos con la caja y y el mismo este movimiento de vero hizo que se me cayera la lámpara no crean que esto es paranormal no se se nos cayeron las chocamos chocamos con con los libros que estaban aquí y eso ocasionó que aquí acá arriba pero muévele aquí aquí ahí ¿no prende? no ¿se las pusiste bien? pues claro te las pusiste al revés ¿verdad? dame así ahí van como la primera ¿en serio no sabes cómo van las pilas? van con los café hacia abajo eso pues así así estoy diciendo que así estaban nada más tienen que ir bien derechitas para que queden bien embonadas y así pueda prender ya la ahí está que es prenderse con otra tanta luz aquí está otra puerta amigos que estaba hacia el azote yo creo dice Cris me ayuda a compartir gracias la niña habla Fernando Torres ya me dormí pues buenas noches que todavía viene a dormir se escucha que hablan en voz baja que miedo Paco chiflar sí ya aquí está todo bien chiflaron no nada todo tranquilo lo que vas a ver es chocó con una caja que tenía libros y con el empujón me tomó la lámpara bien pues ya nos vamos a despedir creo que ya ya cumplimos el sueño de que estas dos personas amigos de nosotros y fans del canal pues vivieran lo que lo que es una experiencia paranormal que les puedes decir sobre esta casa Mario no voy tan contento que te vieron no mames fue un pedotote estar aquí está cabrón ¿verdad? ya regresamos a las casas ven bañita Shava Shava tu opinión sobre esta casa Shava no tengo nada que decir casi quiere llorar dice la gente que si se veían muy asustados no 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 fue un pedo cabrón horrible fue muy horrible lo que se sentía lo que se escuchaba este no 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 fue algo cabrón fue algo cabrón la neta ok no 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 si 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 pasaba 6 horas aquí adentro no 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 puedo decir más palabras pero ni 5 minutos no yo no te la regalaron te iba a decir vete a la verge vete a la verge se puede decir pero así como que verge está así si lo que pasa es que mi rodilla así entonces vete a la verga no vete a la verga no que puta me voy a andar quedando aquí puto 5 minutos va a andar y vaya a la verga así pues me dijeron que podía decirlo claro no pues ya ya lo dije así es pipa que le dices a la raza que nos está viendo pues ya ya este les pasé mi tinder grinder badú badabum y todo el pedo ya saben este roberto jaramillo suña en facebook y pues ahí estamos gracias por seguirnos este por seguirnos viendo y por por estar aquí día con día bueno pues si todos los días estamos transmitiendo día con transmisión si este y los fines de semana que estamos subiendo videos ya editados y gracias por por apoyar este escalofríos vamos este 2021 vamos a romper la machine así es primero adiós una sorpresa por ahí para todo arely pues gracias por apoyarnos siempre este lo que les digo siempre a lo mejor voy a ser muy repetitiva pero no importa apoyen suscribanse compartan donen acuérdense mi face arely suñiga lo era por ahí los espero y sigan apoyando escalofríos p.s por favor ok gracias vero buenas noches amigos lo mismo de siempre suscribanse escalofríos p.s denle like a todos sus activos que hace apóyenlo donen donen más que nada donen para que él siga con su like queremos salir a viajar más material si pronto ya vamos a salir a otros lados vamos a andar muy pronto por ahí por pues la primera salida es a Morelia ya se la tengo prometida a Denier entonces pues vamos a dar esa salida a Morelia Michoacán a la Casa de Cubo así es primeramente Dios muchas gracias muchas gracias muchachos por muchas gracias por a ver a ver a ver esa mamada esa mamada ya me suscribí ya me suscribí ahí disculpen pues estoy nervioso normalmente si no se se te entiende no fue bonito esto no fue bonito pero si si no ganas ok pues muchas gracias y acá está ay cabrón ya se ya se mande otro día vuelvo a ir claro la que guste vamos a ir próximamente a un a un cementerio si quieres acompañarnos gracias Guillermo Ochoa de ese excelente equipo liderado por Paco y vamos al cementerio vamos al cementerio ok a los no a los suscriptores vamos a llegar a los a los 500 no 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 a los 1000 si a este live llegamos a los a ver cuantos llevas son 215 si llegamos a los 500 ok si llegamos a los 500 live llevamos aquí a Shava y a Mario me van a aguantar mi vocabulario yo no lo compro menos a un panteón voy agarrado de la mano de esta si no no voy así de fácil así de fácil soy niña soy niña Raulio despídete de la raza vamos gente y muchas gracias sigan donando gracias por compartir por ayudar al canal raza ahí estamos gracias gracias muchas gracias amigos este pues yo soy Paco Santino amigos y en verdad espero que les haya gustado este live que no lo tenemos preparado agradezco a todas las personas que que donaron que tiene se me está hinchando cuando me aventaron tócala oh si y caliente que raro bien pues muchísimas gracias a todas las personas que están en este live a los que donaron y a todos los que me comentaron este en verdad muchísimas muchísimas gracias no puedo leer todos sus comentarios amigos porque fueron muchísimos ay wey fueron muchísimos los comentarios yo les agradezco que siempre estén este al pendiente de cada uno de mis contenidos en verdad muchísimas gracias a mis suscriptores a mis amigos y a todos ustedes que son parte mía como una gran familia llamada escalofríos PS así que yo soy Paco Santín y los espero en un próximo live en un rancho que la verdad va a estar también bien 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 chingada la exploración muchísimas gracias a los últimos este todos los que se conectaron en verdad muchísimas gracias hasta mañana gracias familias que los fue PS muchísimas gracias a todos los que estuvieron donando muchísimas gracias quien abría la puerta de atrás está todo cerrado ya bien todos somos rancheros nos vemos Paco gracias Jesús Antoyo gracias a mis moderadores y gracias a todos los que estuvieron en este live buenas noches mi gente bonita bendiciones a todos ustedes hasta pronto bien